... Bendito sea aquel pastor que en nombre del ciudadano de la buena linda saque a los débiles del valle de la oscuridad porque eres auténtico guardián de su espada y descubridos de la cunidad Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yafé, cuando caiga mi venganza soy. Y tú sabrás que 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 mi venganza soy. No tenemos cerveza, no tenemos agua